Hola, en este video les voy a mostrar vestidos florales. Miren qué belleza vestidos con flores, pero está tapizado de flores. Además, este es cortito. Vean la manga. Otro mini con tirantitos. Aquí dos holancitos. Define la figura. Y acá más holanes. Tres, cuatro, cinco. ¡Ay, qué belleza las flores! Este color. Amarillito con azulito. También aquí como holán. Tan lindos los holanes. Aquí también en los tirantes se aprecia, pues así como tipo holán. En el escote. ¡Ay, qué bonitos! Completamente diferente el color del anterior, de los anteriores y este. Diferentes gustos a los colores. Los diseños. Este también con holán. ¿A dónde llevarían esta clase de vestido? Completamente primavera, ¿verdad? Muy primavera. A una fiesta en un jardín. Con manguita y moñito. Ahí, bueno, listoncito para hacerse un moñito. Este es para las personas que gustan de colores... Claros, bajitos. Este, miren. Este, miren. Como coral. Con toques lindos. Este no tiene flores. Este, ¿qué son? Miren, también de tirantitos. Aquí tiene lo mismo de la tela. ¿Cómo se le llama eso? Como puros circulitos. No, no son circulitos. ¿Qué son? ¡Ay, pues se ve bien bonito! Miren la figura. Aquí de lo de arriba. Mira, abajo los tres. Entonces, esto está padre para como verte chiquita de la cintura. Y ya más abajo caen los solanes, el volumen del vestido. Y bueno, miren. Cinco botones que evidentemente son puritito adorno. Porque ahí no se abrocha nada, pero pues se ve bien bonito. Con una bolsa café. ¡Ay, miren este! Rojo, blanco. Está super ramini. Pero se ve muy lindo. Y vean cómo tiene la espalda. En la espalda, únicamente esos dos listoncitos. Y va a ser top. ¡Wow! Color claro con celeste. ¿Qué tal? También un listoncito en la parte de atrás. Cerrando. Botones. También. Puro adorno. Cuatro botones y dos así como tipo de bolsita. ¿Qué tal? Ah, ¿y este qué es? Una florecita. Vestidos. Evidentemente. Minis. Todos son minis. No todos traen flores. Como podemos ver. Pero lo que sí es que todos son minis. ¡Ay, miren este! Bien primaveral. Con la bolsa por un lado. Miren. Florecitas de todos colores. ¡Ay, pero qué belleza! Sobre lo amarillo. Con cipra en la parte de atrás. Botones. Estos serán de adorno. Sí, ¿verdad? Porque también puede ser que se abra de ahí. Pero no. Creo que sí son de adorno. ¡Ay, qué bonito! Y luego también con... Miren. ¿Sombrero? ¿Es también sombrero? No. Es un tapete. Pero... Pues también puede llevar un sombrero. Así como esta bolsa. De ese mismo material. Y se ve súper bonito. Y yo espero que te gusten mucho estos minis vestidos.